Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra, oran en buena música, contentísimos, porque el Señor quiere hacer algo maravilloso, sí, Señor, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cada día va obrando, obrando. Y gracias, gracias a Radio Natividad, que nos permite poder proclamar con la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas muy maravillosas. Señora Isidra, pase usted adelante. ¿Cómo están queridos residentes de este programa de fiesta en el cielo? En fiesta en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Hoy quiero saludarlos muy cariñosamente y recordarles, a ver si piensan en la tareita que les dejé ayer. Recordemos que ayer hablábamos de que si queremos buscar o nos preguntan de las parábolas del reino, donde las vamos a encontrar en Mateo capítulo 13. Así que atentos a cada una de las cosas que vamos proponiendo, que vamos diciendo aquí, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Así que un saludo muy cordial para cada uno de ustedes y el deseo grande de seguir siendo ese instrumento en las manos del Señor para que el Señor obre poderosamente en cada una de nuestras vidas, en la de ustedes y en la de nosotros también, porque uno dando recibe. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, perdón, como sabemos, como sabemos nosotros que el Señor Jesucristo sabía de redes. Vamos a ver qué aprendemos nosotros de este mensaje que el Señor nos quiere dar. Vamos a oírlo, pero vamos a proclamarlo nosotros y a aprender nosotros. Dice la parábola de la red, un título aquí de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pecadores la sacan a la playa donde se sientan a escoger. Se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas. Tiran el malo. Así también sucederá el fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos. Y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrá llanto y la desesperación. Jesús preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús terminó de contar esta parábola, se fue de allí. Y llegó a su propia tierra donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admiraba, decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede ser milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judá? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque la gente no tenía fe en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De verdad que va a ser interesante todos estos días con estas parábolas, ¿verdad? Porque en una forma muy sencilla, pero con qué profundidad el Señor va enseñando a sus discípulos y nos va enseñando hoy, porque también todo esto es tan vigente y el Señor es el que nos va enseñando y quiere que nosotros podamos entender y comprender. Por eso les pregunta a los discípulos, ¿entienden esto? Y ellos dicen, sí, sí. Sí, y así muchas veces somos nosotros. Sin embargo, no hemos entendido, pero para decir, sí, somos muy buenos, ¿verdad? Así que esta parábola de los peces, ¿verdad? Es una forma, una costumbre que tenían los pescadores del lago de lanzar la red de un lado al otro. O sea, es como una red barredora para recoger muchos peces. La red se extendía entre dos barcas y atrastada, arrastrada, perdón, arrastrada por el agua y cuando los pescadores arribaban a tierra, sacaban de la red para clasificar los peces en la orilla. Se clasificaron en dos grupos, los buenos y los malos. O sea, los peces grandes y los peces pequeños, seguramente, ¿verdad? Aprovechables y sin valor. La parábola refleja el final de un día de trabajo. Jesús nos da la interpretación de la parábola. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Tremendo, de verdad, que esto de enseñanza debe ayudarnos a nosotros a reflexionar, detenernos, ¿verdad? Porque somos muy buenos para andar, pues, atada, prisa y queriendo entender, pero no es así como lo vamos a hacer, sino que, de verdad, deteniéndonos un poco y pensando en la gran sabiduría con que el Señor quiere enseñarnos a través de estas parábolas que son sencillas, pero con mucha profundidad. El Señor pregunta al final, ¿entienden bien todo esto? La pregunta del Señor se refiere a los discípulos en que se han entendido el sentido de las parábolas. Esta comprensión es la que importa. Solo pueden enseñar si han entendido y si han creído. Uy, qué bueno esto, ¿verdad? Solo se puede enseñar si hemos entendido y si hemos creído. Por eso es muy importante que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo, pero ayúdame a entrar en esa profundidad como tú vas enseñando. Con sencillez, pero a la vez en una forma muy profunda para dejar una clara enseñanza de lo que el Señor quiere que nosotros podamos entender y podamos creer. Cada parábola es una gran enseñanza del Señor, ya les decía, en forma sencilla, pero con mucha profundidad. Por eso debemos de detenernos, detenernos al leer la palabra, no ir a hacerlo con tanta prisa y carrera, sino pidiendo al Señor que nos dé la gracia de su espíritu para nosotros poder entender y comprender lo que Él nos quiere enseñar, porque eso es lo que va justamente a quedar en lo profundo de cada uno de nuestros corazones y vamos a tener en un momento dado para poder enseñarle a otra persona, enseñarle a otro, porque ese es el llamado que tenemos, ¿verdad? Tenemos que ser evangelizadores. No podemos quedarnos con lo que vamos recibiendo, sino tenemos que pasarlo, entregárselo a otras personas para que puedan, así es que se va extendiendo al reino de los cielos, porque si nos guardamos cada uno de nosotros el conocimiento, pues no estamos haciendo lo que el Señor quiere, no estamos haciendo realmente la voluntad del Señor, que es ir a evangelizar, ir a ayudar a otros, ir a extender el reino de los cielos, ir para que otros también puedan entender y comprender y así se pueda quedar siempre a los pies del Señor para seguir aprendiendo, porque el Señor es una eterna enseñanza en cada momento, en cada instante. Él quiere que nosotros bebamos de la fuente que es la palabra y por eso nos dice el Señor que la fe viene por oír y oír la palabra, porque claro, textos como estos nos ayudan a profundizar justamente en lo que el Señor nos quiere decir y nos quiere enseñar, porque nos quedamos como en lo muy superficial y no es así, sino de verdad, ir profundizando, por eso dando se recibe, oyendo y por eso tenemos que leer la palabra de Dios detenidamente, le hemos dicho aquí en el programa y con una voz audible para cada uno de nosotros, porque la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. No es la lectura que nosotros hagamos con nuestros ojos y nuestra mente, sino que nosotros podamos oírnos, oírnos e ir proclamando para nosotros mismos cuando leemos un texto de la palabra, porque la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que el Señor nos habla de la red, oiga, la red, ya el Señor nos había dicho en otra oportunidad que Él usará esas redes precisamente, yo los haré pescadores de hombres, ¿cómo? pescadores de hombres, la red. Por eso necesitamos que usted utilice ese servicio de la red, la utilice usted para informar a uno de sus amistades, a uno de sus familiares, a ese ser querido que quiere llevarle el mensaje, por lo menos que usted pueda animar y entusiasmar. ¿Cómo vamos a animar y entusiasmar con un mensaje que necesitamos escuchar a través de Radio Natividad? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Precisamente, ¿cómo lo vamos a escuchar? Porque necesitamos contagiar a los demás, porque tú eres pescador, o no lo olvide, se ha convertido en pescador, y muy especialmente a nuestros seres queridos. Cree en Jesucristo y te salvarás tú. Y toda tu familia. Y toda tu familia. Entonces, los primeros que nosotros tenemos que buscar la manera que ellos se vuelvan al Señor, son precisamente cuando nosotros tenemos la oportunidad, oiga Dios mío, qué cosa más bella, la oportunidad de vivir la alegría de poder llevar a los pies del Señor a esa persona querida. ¿Cómo hacemos nosotros para que puedan entender? Claro, si yo no estoy vibrando con la experiencia de lo que yo he recibido en la confirmación, en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, esa manifestación sobrenatural que yo no entiendo cómo es que yo tengo el gozo, la alegría, una manifestación sobrenatural, no puedo entender, no puedo comprender, pero sé que hay en mí algo muy bueno cuando comienzo a tomar interés por la palabra de Dios. Sucede también con el reino de los cielos como en la red que se echa al mar, que se echa al mar. ¿Y qué pasa con esa red? Recoge toda clase de pescado. ¿Cómo? Toda clase de pescado. Cuando la red se llena, los pescadores, los pescadores, los pescadores, la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno en canastas, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos. Y echarán a los malos en el horno del fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Qué fue lo que pasó con la esposa de Lot? Después de ver toda esa situación de que tenían que salir. Y salieron, salieron. Pero el pasado es muy, la gente le gusta mucho volver otra vez al chiquero. Volver, ¿cómo es que el perro? ¿Qué es lo que hace el perro? ¿No sabe? El perro vuelve al vómito. ¿Por qué vuelve al vómito? Precisamente porque se vuelve otra vez a caer en el pecado. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros necesitamos utilizar las redes para animar, para entusiasmar. Ahora, ¿cómo vas a utilizar las redes? Cuando tú tienes una experiencia del Espíritu Santo. Cuando tú has dejado que Jesucristo sea su Señor. Cuando tú le dices al Señor, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Uy, qué diferencia es cuando Jesucristo comienza a manifestar. A usted, no, perdón. Cuando usted deja, o cuando yo dejo, que mi Señor Jesucristo sea el que esté en mí. Imagínese usted, ¿cómo puedo yo decir Padre Nuestro? ¿Cómo puedo llamar al Padre de nuestro Señor Jesucristo nuestro? Si ese Padre es de Jesucristo y entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Cuando yo le doy permiso al Señor para que el Señor ore en mí y pueda yo decir Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Si el reino de Dios se establece en usted, yo le garantizo que tendrá un poder de convocatoria para que usted tenga muchísimos peces y, en este caso, hombres, hombres, familia, hombres, varón y hembra, toda esa familia, todos esos seres queridos, todas esas personas, llevarlos al Señor para que no nos vaya a pasar lo que lamentablemente le pasó a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Que se quedó mirando al pasado. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Que no pudo salir con sus hijas. Que no pudo salir con su esposo. Que no pudo salir porque se quedó, se quedó, se quedó. Y entonces, eso es lo que sucede con las redes. Sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se ha hecho al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se llena de los pescadores, la sacan a la playa donde se sientan a escoger el pescado. Guardan el bueno y en canasta y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno del fuego. Entonces, vendrá el llanto y la desesperación. ¿Entienden ustedes todo esto? ¿Entienden todo esto? Es tremendo, ¿no? Porque dicen ellos, sí, sí. Entonces, ¿qué les dice? Solo pueden enseñar si han entendido y si han creído. Si han entendido y si han creído. Dos actitudes muy importantes. Creer y creer por una parte. Y entender. Por haber entendido. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Seboruco, el cobre, el zumbador y todas las aldeas aledañas. Escúchanos en la 95.7 FM. Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de él. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza. De fiesta en el cielo. Él nos dice que el Señor finaliza estas parábolas. Ya les decía que el capítulo 13 vamos a encontrar todas las parábolas acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces dice que ya el Señor finaliza con esta otra parábola, una comparación. Dice, ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. El escriba se identifica con el mismo autor del evangelio. También con el maestro de la comunidad cristiana. Al igual que el padre de familia, así el maestro saca lo nuevo y lo viejo del arca de su tesoro. El tesoro es la palabra de Dios de donde se utiliza no solamente lo nuevo, lo actual, sino también lo viejo. Para Mateo, Jesús no ha suprimido la ley del Antiguo Testamento. Por eso qué buena enseñanza de esta parábola, de este capítulo que estamos leyendo hoy, que finalizando ya el capítulo 13, donde están todas las parábolas y finaliza con este del escriba que va sacando del arca lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y es eso, o sea, como igualmente sucede en cada uno de nosotros cuando vamos sacando justamente lo viejo, que muchas veces lo que no está bien, lo que no es lo recomendable que nosotros debemos guardar, sino que nosotros podamos hacer esa diferencia, ¿verdad? Ya veis al escriba que entiende lo del reino de los cielos. Esto es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. El escriba se identifica con el mismo autor del Evangelio, también con el maestro de la comunidad cristiana, al igual que un padre de familia. Así el maestro saca lo nuevo y lo viejo del arca de su tesoro. El tesoro es la palabra de Dios y gran tesoro, ¿verdad? El gran tesoro escondido, ¿verdad? La palabra de Dios que es la que vamos nosotros adquiriendo y aprendiendo cada día más y más, porque siempre la palabra es nueva. Cada día la palabra de Dios tiene esa novedad, ¿verdad? Entonces el tesoro es la palabra de Dios de donde se utiliza no solamente lo nuevo y lo actual, sino también lo viejo, sino que también lo viejo. Para Mateo, Jesús no ha suprimido la ley del Antiguo Testamento. O sea, por eso tenemos que tenernos en estas parábolas, porque tienen una gran enseñanza para cada uno de nosotros y para nuestra vida real, nuestra vida práctica, ¿verdad? Por eso el gran Maestro es el Señor y de Él es que vamos a vivir nosotros todo tipo de enseñanza que Él nos deja y que nos va explicando de una forma tan sabia, tan sencilla, pero tan profunda. ¿Dónde aprendió esto todo lo que saben? ¿Dónde lo aprendió? Pues en la palabra, en la palabra. El carpintero precisamente vino a tomar la limitación de los hombres, uno como usted, uno como usted, uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros, y aprendió. Entonces, ¿qué es lo que se saca de ahí? Manifestaciones como esta, escuchemos. Seguimos nuestra preparación a la gran peregrinación del mes de agosto de todos los tachirenses y de todos los venezolanos y, ¿por qué no, gente de otras partes del mundo? Para venerar la figura hermosa de Nuestra Señora de la Consolación, también venerar la figura hermosa, la talla hermosa del Cristo del Rostro Sereno. Para ser peregrino se necesitan tres cosas. Primero, disposición. Ser peregrino no es hacer turismo. Ser peregrino es ir al encuentro del Señor en la caridad, en la fraternidad y también en la solidaridad. Segundo, la fe. Vamos caminando en el nombre del Señor con fe. Por eso es importante que en estos días, tanto cuando vengamos a la grita como cuando vayamos a Tariva, que lo hagamos con fe. Una fe decidida de que implica el seguimiento de Jesucristo el Señor. Porque somos sus discípulos, hijos de María también, que hemos recibido ese don en la cruz del Señor. Y la tercera es la disposición de fe, de esperanza, de caridad, que implica la decisión de ir siempre adelante en el nombre del Señor. Que estos días de preparación a la fiesta, a la festividad del Santo Cristo de la grita, pero también de Nuestra Señora de la Consolación, nos permita a todos ser hombres y mujeres de fe, de decisión, y con la mirada puesta en el horizonte del rey. ¡Qué bien! De verdad que cada catequesis es una gran enseñanza. Esto tiene otro sentido, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, si vamos caminando, pero si no tenemos el sentido claro de lo que significa una peregrinación. Por eso es tan diferente cuando decimos, usted va a ir a la peregrinación o usted va a ir a caminar. No, se trata de huir con esa experiencia de fe. Primero, como nos dice, con una buena disposición, una fe decidida en seguir a Jesús y con fe, esperanza y caridad. O sea, todos estos elementos son tan importantes que se justamente, por eso cobra y tiene sentido el poder hacer esta manera de un sacrificio, pero hacerlo en oración, con esas cualidades que nos están diciendo, acabando de decirle el Monseñor, ¿verdad? Disposición, fe decidida a seguir a Jesús y una fe y todo esto cimentado. O sea, en la fe, la esperanza y la caridad. Pero siempre nuestra mirada puesta en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, nuestra mirada puesta en la Virgen María que nos enseña justamente con esa forma tan firme y fiel. Por eso, ella es la que nos enseña a nosotros a tener una fe firme e inconmovible como una roca. ¿Cómo hacemos, cómo es tan fácil tener una idea? Hacer turismo, dice el Monseñor. Hacer turismo, claro, hacer turismo. Eso es lo que la mayoría va a hacer turismo. Y bien hecho que lo, ¿cómo se llama? Lo denunciaba el Padre Joel precisamente porque muchas veces, muchas personas se les hace muy fácil y con esa experiencia lo que se hace es una tomadera y una situación en la que no podemos dar un testimonio porque vamos con un pensamiento muy diferente. Hacer turismo, ¿ah? Hacer turismo. Eso lo vamos a entender cuando nosotros podamos tener reverencia, cuando nosotros podemos saber que voy a una tradición que yo recibí de mi familia, que eran reverentes con ese momento de saber que era la importancia de ir a ponerse de rodillas. Yo vi una experiencia que yo no puedo olvidar, Isidra. Voy a mencionarla en este momento. De esa experiencia que nosotros vivimos con el que trabajaba. Juan Waldo Chacol. ¿Cómo sabe que iba a hablar de él? Ah, porque claro, yo sé que es por ahí. Ese muchacho de, ¿cómo se llama? Del radio de... La Mega. De La Mega. ¿Cuántos años nosotros haciendo radio? Y bueno, esta experiencia, él escuchándonos muchas veces, pero lo bueno es que cuando este hombre pasó por un cáncer, entonces pudo clamarle a esa fe que tenía y fue, yo lo vi y mi hermano y mi hijo lo vio y Isidra lo vimos porque nosotros estábamos esperando cuando entrara con un grupo de personas que iban reverentes, pero él iba a darle gracias a Dios porque había salido de un cáncer. Uy, Dios mío, Señor Jesús, cómo inclinado ahí con esa reverencia y con lágrimas, con lágrimas y sus brazos extendidos, dándole gracias a Dios. Eso lo vimos nosotros así, en vivo y en directo. ¿Y qué sucedió con ese muchacho? Pues ese muchacho tuvo la experiencia de ir después a un retiro y pidió que casarse después con su esposa, con la muchacha que tenía, con la madre de sus hijos, y fue, fuimos testigos de lo que el Señor hizo. Y además se volvió un hombre de rosario. ¿Y dónde estaba? Bueno, yo recuerdo que cuando nosotros teníamos el programa, cuando comenzamos con el programa que nos había permitido José Alí en ese entonces, este, ¿cómo van a hablar ustedes en esa radio que es de rock? Entonces, la respuesta que nosotros dimos es que el Señor no vino por los buenos, Él vino fue por los malos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? A ver, lo que el Señor hizo con el reino de los cielos, cómo es la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Ah, si la red escogiera los pescados, pues sería muy fácil, pero toda clase de pescado. Entonces, nosotros necesitamos pescar y ir, el mensaje tiene que ir a todas partes. ¿A dónde va a llegar? A esa manifestación que el Señor, que le preguntan al Señor, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar y la gente admirada decía, ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? Ah, porque de la boca, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quién tiene abundancia de su corazón? Jesucristo. ¿De qué nos habla? Del inmenso amor de Dios, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, para que nosotros pudiéramos saber que Dios Padre sacrificó a su Hijo, para que nosotros pudiéramos entender y comprender hasta dónde llegó el amor de Dios. Dios tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvarlo y fue capaz de sacrificarlo, de llegar hasta las últimas consecuencias. Y por eso vemos a un Jesús crucificado y podemos decir, sin saber qué es lo que decimos a veces, de un rostro, el rostro sereno de Dios. ¿Por qué? Porque Él en el último momento dijo, todo está consumado. Todo está consumado. O consumado es. O sea, saber que el Señor cumplió hasta la última voluntad de la misión que el Padre le había encomendado. El que era de condición divina no se enferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso fue obediente a la muerte y muerte de cruz, para que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y todos proclamemos que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Hablando de echar las redes, escuchemos una experiencia desde Chile. Ajá. Entonces, escuchemos un momentico que alguien nos habla desde Chile. Bendición, papalí, ¿cómo está? Un fuerte abrazo para usted y para la señora Isidro. Allá los vi por el grupo donde están hindiando los videos. Muy buen mensaje. Llena. Mi teletransporta, cuando los escucho, me hicieron recordar cuando yo me despertaba y colocaba todos los días la emisora y también las actividades de la fundación. Ese está en sus hábitos, está probándose. Un fuerte abrazo. ¿Cómo le parece a usted esta experiencia? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos a través de Radio Navitividad? Un mensaje. Todo el tiempo estamos dando un mensaje. Por eso es la red. Para llevarla hasta ¿dónde? Hasta todas las partes del mundo y poder nosotros entender qué es lo que sucede cuando hay una manifestación del Señor. Entonces Isidro, ¿nos despedimos? Pues sí, de verdad que le damos gracias al Señor por habernos permitido tener este relativo con ustedes y ir ayudándonos unos y otros en la fe, ¿verdad? Porque de eso se trata justamente, que nos ayudemos en la fe. En cada día más y más el conocimiento del Señor y ese conocimiento tiene que llevarnos a amarlo y a seguirlo. Porque no es únicamente decir qué bonito que es. No, no, no. Sino poder amarlo y seguirlo. Por eso yo siempre le queremos darle gracias al Señor con la oportunidad que día a día el Señor nos permite. Así que será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Le decimos al Señor, gracias, gracias por este programa y será hasta el próximo cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Esa señora que nos está hablando es Diosmar, que muchas veces estuvimos cerca aquí en estos momentos que la podemos escuchar ahora nuevamente y por eso Diosmar nos da ese mensaje desde Chile. Bueno, quiero felicitar a Wilmer José Zambrano que está cumpliendo años y esa experiencia que el Señor nos regala cuando nosotros tenemos la oportunidad de saber que un día dio a luz, ¿quién dio a luz? Una madre que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y dar a luz a Wilmer José Zambrano cuando un día como hoy nace ese muchacho y gloria a Dios por él. Saludamos a su esposa y a sus niñas y a todos los que están alrededor de Wilmer José Zambrano. Nos vamos entonces, Isidra Méndez. Ya despedimos. Ah, ya despedimos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Ali e Isidra habrán en buena música. Nos vamos escuchando a Radio Natividad.